Un camión lleno de políticos y llegando allá a venta quemada, el camión se volcó y esos políticos cayeron allá. Pues el dueño de la finca llegó y abrió un hueco y los enterró a todos. Cuando llegó allá a Medicina Legal, el CTI, la Fiscalía, el Fiscal y todo, llegaron. Bueno, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ese camión venía lleno de políticos y esos se volcó y quedaron ahí todos. ¿Y usted qué hizo los cuerpos? Digo, pues yo abrí una fosa y los enterré allá todos. Dijo, ¿y es que todos estaban muertos? Digo, pues unos decían que no, pero como los políticos son tan mentirosos.